Hoy aparece en un medio de comunicación social, escrito, desastre petrolero y toman una foto, tendenciosa. Nuestras cámaras de venezolana de televisión, yo hice personalmente un recorrido. Esos señores de ese medio que hoy en día están siendo denunciados por periodistas, por el movimiento de periodistas progresistas, por ser un periódico que tergiversa la verdad. Ese mismo periódico que elijo en estos días, que la policía indujo esa noticia, de que la policía del Estado de Aragua había matado un estudiante en el tema este político, hoy mete una tronco de mentira en el periódico y aparece una foto tendenciosa. ¿Tomaron un manglar? Sí, por supuesto. Hubo un derrame de petróleo en el Estado de Aragua, eso lo sabe todo el mundo. Gracias a la acción efectiva del Ministerio del Ambiente, de los cuadrillas de peregracia, de nuestros trabajadores y de nuestros pueblos, logramos contener el 90% del derrame. No estamos, pueblo venezolano, no se dejen engañar por los engañadores de todas las obras que tienen en ese medio de comunicación un medio de expresión de su mentira. En el río Guaracuiche, gracias a la acción inmediata de nuestra industria petrolera, no hubo un desastre ambiental. Hubo un accidente ambiental, hubo su impacto, yo no lo he minimizado nunca, se derramó una cantidad de petróleo de la cual solamente pudimos recoger el 90%, el 10%, pero el daño que está hecho es un daño que es perfecto. ...comandado por nuestro comandante presidente, don Rafael Pérez de Fría, hoy se ha hecho realidad en conjunto con dos consejos comunales de uno...